¡Buenas tardes! Mi nombre es Blanquita y les voy a enseñar que maneras de cocinar pollo. El día de hoy vamos a cocinar pollo con rajas con crema. Los ingredientes aparecen en la descripción del video, pero de cualquier manera vamos a checar que es lo que necesitamos. Necesitamos dos techugas ya cocidas y partidas en trozos, dos pimientos morrones partido en rajas, una cebolla grande partido en ruedas, dos chiles poblanos partido en rajas, una taza de crema, un poco de queso cotija y una cucharadita chiquita de no suiza y tantito aceite. Vamos a que en el sartén vamos a freír primeramente la cebolla. Esperamos a que la cebolla se fría un poquito. Vamos a esperar a que se fría un poquito. Ya que escuchamos ese sonidito de que ya que ya se está haciendo y cambia de color, entonces vamos a poner la raja de pimiento nuevo, la meneamos para que se fría muy bien. Pero como las queremos crujientes vamos a dejar hasta ahí. Ah, voy a hacer una aclaración de este video, ya que lo a las rajas, este chile poblano primero lo hace y después le quite el pellejito e hice las rajas, entonces se lo incorporamos, a eso a que se, se fría muy bien, aquí le vamos a poner, nada más una cucharada chiquita de no suiza, porque le voy a poner queso cotija que es, un poco saladito, y le agregamos el pollo, el pollo ya estaba sazonado por su caldito, lo que se haya hecho, le voy a bajar un poco la lumbre, lo fuego medio, ya que se incorporó todo muy bien, vamos a agregar, la taza de crema, volvemos a incorporar los sabores, todos los ingredientes, vamos a agregar, todo el río, ya que le voy a poner a un fragmento, vamos a agregar, todo el oído, ya que se estálla bien, vamos a agregar, del buen señor, y vamos a agregar, ya, y le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 cucharadas de queso cotija y le damos vuelta como ya todo está caliente vamos a probar y donde tenga de todo un poquito está riquísimo ya no les falta nada suscríbanse es gratis es muy fácil espero que les guste nos vemos hasta la próxima